... Actualidad Nacional El matrimonio Peláez se dispone, como cada año, a celebrar el entrañable Día de la Madre y lo hace en compañía de sus 16 hijos que llenan el hogar de paz, armonía y felicidad en extrema. Y se sucede así la simpática entrega de regalos que cada uno de los niños ha elaborado con enorme dedicación, esmero y cariño. A continuación, toda la familia, en su moderno salón recibidor, se prepara expectante para disfrutar de la actuación de Francisco Joaquín, la joven promesa de la familia. Amada madre, en el pecho yo llevo una flor. Usted ha sentido adivina y la felicito con todo mi corazón. Porque yo... Yo soy el griego. Saludo a todos los niños de España. ¡Prendaos! Internacional. En el país centroafricano de Motungo, cientos de niños están siendo invitados a abandonar la zona. Se trata de evitarles el hambre y la miseria y ofrecerles así la interesante posibilidad de visitar países más civilizados. Atendiendo a la solicitud de adopción de una familia española, la semana pasada llegó al aeropuerto de nuestra capital el primer afortunado negrito. Sus nuevos padres, los señores de Pelaer, le esperaban ansiosos para comenzar ya su proceso educativo. La noticia de que miles de niños sufrieron el hambre y la miseria en algún lugar de África, nos llenó de alegría. Incluso Olivia recuperó de pronto la vitalidad de su juventud. ¡Eres deshacios para ser el indio! ¡Pero vosotros sabéis lo que chupa esto de luz! ¡Incosciente! ¡Incosciente!